Familia de Meghan Markle está en conversaciones para tener su propio reality show Esta semana salió a la luz una noticia que de seguro no tiene nada feliz a Meghan Markle. Esta semana salió a la luz una noticia que de seguro no tiene nada feliz a Meghan Markle, y es que según reveló el medio británico, The Sun, la media hermana de la ex actriz, Samantha Markle, estaría muy cerca de cerrar un acuerdo para tener un reality show sobre la familia Markle tras recibir una oferta millonaria desde el canal, bravo, quieren algo similar a Keeping Up With The Kardashians, dice una fuente al tabloide británico. La producción, además, estaría negociando para tener al padre de la duquesa de sus ex, Thomas Markle, con quien Meghan ya no se relaciona. La relación con Meghan esta situación ha impactado a los seguidores de la familia real, pues desde que Harry y Meghan comenzaron su romance, uno de sus principales detractores ha sido precisamente Samantha. La media hermana de Meghan ha criticado la forma en que ésta se ha alejado de la familia, acusándola de no preocuparse de la enfermedad de su padre y dejarlo en la ruina. Incluso en su momento mencionó que Harry se debería haber casado con su ex crecida Bonas, hace un tiempo que Samantha se declaró en bancarrota, por lo que este acuerdo le vendría bastante bien. Seguir leyendo.